Por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. Por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. Oigan atentos señores, lo que me ha pasado a mí. Me he tragado una bolita, creyendo que era un maní. Desde entonces, compañero, siento gran preocupación. La bolita sube y baja, me tiene bailando un sol. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Que me sube y me baja y me vuelve a subir. ¡Ay! Que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. ¡Baja, baja! ¡Ay! Que me sube y me baja. Que me sube y me baja y me vuelve a subir. ¡Ay! Que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. ¡Baja, baja, sube! ¡Ay! Que me sube y me baja. Que me sube y me baja y me vuelve a subir. ¡Ay! Que me sube y me baja. 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 Me río al saber que tu desvío fue para yo descansar. ¡Ay! Que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Que se piensa Que tú eres muy santa Pero ay, 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 ay Al diablo encontró El que me robó tu amor Que le aproveche Mi mujer me cela Como me haré yo Mi mujer me cela Como me haré yo Porque tengo otra Con ella son dos Porque tengo otra Con ella son dos Hay que tener dos Hay que tener dos Hay que tener dos Caballero se lo digo yo Como no es pecado El que tengo yo Como no es pecado El que tengo yo Pase lo que pase Siempre tengo dos Pase lo que pase Siempre tengo dos Hay que tener dos Hay que tener dos Hay que tener dos Caballero se lo digo yo Yo como unos cuantos Se lo dijo a usted Yo como unos cuantos Se lo dijo a usted Que en vez de las dos Yo quisiera tres Yo quisiera tres Hay que tener dos Hay que tener dos Hay que tener dos Caballero se lo digo yo Hay que tener dos Hay que tener dos Se lo indicam Y Hay que tener dos Hay que tener dos Hay que tener dos Gracias por ver el video.